Somos Tatu Queen, Samanda y Seila, llevamos aquí en este local cuatro meses, bueno llevamos ya un año en estudio, un año y pico, y la idea esta del evento solidario pues salió porque realmente vimos un anuncio que iban a cerrar la asociación de rescatador, quisimos pues aportar un granito de arena por pequeñito que sea para poder ayudar, entonces nos juntamos los tres un día a hablar y dijimos que qué mejor manera de hacerlo que haciendo un evento solidario, el tema consiste en que nosotros publicamos un evento donde cada tatuaje de 40 euros se iba a donar 10 euros de cada uno y se está haciendo tatuajes a lo mejor dos tatuajes incluso más grandes donde se dona más dinero por supuesto o sea si son 80 euros se le donan 20 euros incluso si le meten color se donan 30 euros y claro y la gente pues la verdad que está colaborando muy bien, somos muy felices haciendo este tipo de eventos porque sabemos que vamos a salvar vidas de alguna manera u otra y nada y estamos muy felices de que la gente nos ayude a colaborar con este tipo de eventos Rescatador es una asociación pequeña que no recibe ningún tipo de ayuda ni subvención fuera de las donaciones particulares, este estudio en el que estamos Tatu Queens de Maracena que lo llevan Amanda y Sheila en el que trabaja también Ariel y ofrecieron porque no solamente se pedían donaciones se aceptaban ayudas en ideas y fue una idea muy buena ellas ofrecieron hacer este evento y de la recaudación aportar una parte la verdad que estamos muy agradecidas en la asociación porque la gente está respondiendo y esperamos que en los próximos días responda más ellas lo hacen fantásticamente porque son unos profesionales los tres magníficos y además lo han hecho con mucho cariño yo noto que ellas y Ariel también que están contentos los tres están contentos de poder ayudar la verdad que es una iniciativa muy buena y muy bonita que nos ha venido muy bien que estamos muy agradecidas y que nos gustaría que otros comerciantes continuaran entonces yo desde aquí lo que me gustaría es que la gente denuncie cuando vea malos tratos que la gente no tenga miedo porque existe una ley y lo único que hace falta para llevarla a cabo y ejecutarla es que la gente que las personas les demos voz a esos animales que no pueden ir a poner en una denuncia cuando los maltratan